Hay otros corazones rotos Que lloran por amor también Y debo confesar que es triste atormentarse así Despierto y ya no estás conmigo Mi sueño ha terminado aquí Me dicen los demás que ya no volverás a mí Pues sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener La felicidad que ayer logré compartir Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Olvídale Me dicen todos El corazón me dice No, jamás olvidaré La bella historia que viví Pues sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener La felicidad que ayer logré compartir Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti ¡Gracias!